Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tan como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten más el video y los veo pronto, abrién la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están en el día de hoy? Acá en Chacoletico, vamos a ir al Bion, vamos a ir a... ya bueno, en este episodio voy a... tengo 172 mil, ya tengo algo de plata para poder comprar una isla, así que la voy a comprar. La verdad que, en serio, en un comienzo no es tan bueno comprar una isla porque gastas mucho dinero. Me acabo, acabo de mejorar mi isla recién recién, así que voy a... necesitan sacar recursos antes de mejorarla, la verdad, no les conviene comprar una isla sin recursos. Y hoy en día en el Bion igual las cosas están más o menos difíciles, así que... Hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. En el sentido de plata, yo no, o sea, no estoy jugando todo el tiempo, o a veces no tengo tiempo, porque ya últimamente no tengo tanto tiempo, pero voy a intentar siempre grabarlo, para que vayamos avanzando en todo esto. Eh, ahora, como les digo, no... Por ejemplo, yo ya completé estas tres ramas, o sea, de aquí. Me falta esas cuatro ramas, me falta una solamente, que es de sacar cosas de... Lanas, por decir, ha sido piel de animal, que no lo he hecho todavía, ehm... Pero que lo voy a hacer, ya, porque tengo hartos libros, por lo que se dan cuenta... Tengo bastante puntaje, así que podría prenderlo, si yo quisiera. Y que lo voy a prender, porque como no he gastado, ni nada, ehm... Y aún no me he puesto a forjar, porque no he tenido tiempo tampoco, así que voy a... Prácticamente esperar eso, ¿no? ¿Para qué...? ¿Para qué gastar mis puntos en algo que yo puedo sacar más adelante? Voy a esperar unos dos minutos, nada más que... Que me está pidiendo. Voy a poner pausa un rato. Eh, entonces, voy a ver si es que ya ahora puedo entrar a mi isla, a ver si... Entonces, ya puedo entrar, ehm... Y les voy a mostrar un poco lo que yo haría en un comienzo. Tienen que tener una base de plata, ya saben, no... No, 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 vayan a comprar una isla y no siguen dinero, porque no tiene sentido. Entonces, lo primero que yo haría es construir una granja, la verdad, es como lo básico que yo haría... En temas, para mí, por lo menos, como más importantes de... De hacer. Creo que la granja es una de las cosas más... Es una de las cosas más importantes que hay. Por un montón de factores que después vamos a ver, realmente... Que nos dan alimento, y que este alimento nos sirve tanto como para venderlo, o como para alimentar a un animal, ¿ok? Entonces, no voy a construir por ahora nada más, simplemente quiero construir esto. Porque no, o sea... La verdad, la verdad, no saco nada, estos troncos normales. Necesito tier 1, necesito tier 1, o sea, necesito en realidad este tronco. Y ya voy a ir a sacar el otro... El otro que necesito. Pero primero voy a sacar esto, que estos troncos brutos, acá hay bastantes, 50 metros. Así que voy a esperar. Créanme que sí. Ahora, mi reputación y todo... Fama de recolección 25.000, tengo bastante igual. Porque lo que me he quedado puro recolectar y a vender. Ni siquiera me he comprado para mí, o sea, lo hice solamente para vender, no. He sacado, he sacado, he sacado para poder vender y tener algo plata, la verdad, porque no es tan fácil. Entonces yo creo que con eso, por lo menos vamos a tener lo básico. Ahora, esto es Fideratov, así que voy a sacar de acá. Estos materiales que cumpliera todo, ok, eso son las cosas básicas, se las pueden sacar de la misma isla, no necesitan ir a otro lado, la verdad. No vale la pena ir a otro lado. Ahora, la isla se va a ir despejando en base y vayan actualizándola. Pero en un comienzo yo aconsejo simplemente construir, ni siquiera herrería, ni siquiera nada de eso, porque al final les va a costar bastante mejorarlo, por decir así. Y al comienzo no lo van a usar, porque van a requerir, o sea, van a requerir comida así o así. Si no tienen la comida, no... El tipo va a estar con hambre todo el rato y no van a poder como que hacer algo, por decirlo de alguna forma fácil. Entonces ahí está la granja, fíjense, ahora yo partiría plantando, estas semillas son bastante caras. Solo tenemos dos tipos de semillas y compraría yo todas estas. Si, si compraría todas estas, es igual. Fíjense que ya gastamos, o sea, seis mil solamente en comprar semillas. Y las cantaría, o sea, no sé si son dos, no, son tres por cada lado. Creo que compré pocas barras, ¿no? Ok, compré bastante pocas, son tres, tres, tres. Necesito... una más. Necesito... a ver, son una acá, son... Necesito dos. Necesito dos. Necesito dos. Si no me equivoco, debería estar bien. Ya. Ahora va a venir ese tema que les voy a explicar ahora. La verdad que tengo que hacer un poco rápido el episodio para que no se alargue tanto, para... Ser como un poquito... Eh... Por decir así, específico en lo que vamos a hacer. Vean que sale la cosita para regar. Ahora les voy a explicar algo. Eh... Creo que me va a faltar. Me va a faltar algo. Voy a colocarlo. Quiero poner ambas cosas. O sea, fíjense que ahí voy uno y uno, pero acá va a tener que elegir lo que yo quiera, pero en este caso va a ser sanadoria. Entonces igual ya nos gastamos bastante más en ellos. Por lo menos... Ocho mil. En esto. Eh... Ahora, tenemos esto aquí al costado y aquí al costado tenemos poco de fabricación. Sí, yo tengo en este caso 30 mil porque no lo he utilizado. No. Me equivoqué. No tengo que comprar semillas. Estupidez. Bueno. Esto va a ser ya lo último que vamos a hacer. No tengo que gastar limpia nueva. No, no, no. No debería haber recogido la semilla porque no se recoge hasta son 24 horas hasta que realmente esté limpio. En realidad lo que tenía que hacer era regarla. Ya, entonces la vamos a poner agua. ¿Qué hace esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, el agua es básica por un tema de que si quieren que tenga más porcentaje para que les dé semillas de vuelta. Que sale acá abajo. Eh... 33% pero yo la riego. Y fíjense ahora. 117... 157% Esto hace que obviamente cuando yo la vaya a recoger me bote semillas y no tenga que comprar nuevamente la semilla, ¿no? Y me permite lanzar nuevamente y efectivamente. Ahora, el foco se va gastando. Fíjense ya gasté 10.000. Solamente en regar a esto. Así que eso va a ser por el video. Ya está, gente. Síganse, déjenme like, comenten abajo el video y compartan el canal. Síganos.